Pero yo a ti no te voy a dejar, no te haré vivir lo que vivió mamá. No voy sin ti, mi amor. Ay, amor. Ahí están los paramédicos tratando a la esposa de Omar Gélez, quien sufrió un desmayo. ¿Quién es la esposa de Omar Gélez, de la que poco se habla? Entérese con nosotros. La muerte de Omar Gélez conmovió a todos los amantes del vallenato, y en especial a los seguidores del artista, que falleció a los 57 años, en lo que consolidó su carrera musical con éxitos como Una hoja en blanco o Los caminos de la vida. Omar sostenía una relación amorosa con Maren García, su gran amor, la dueña de su corazón y la madre de sus pequeños. Fruto de su relación y del amor que se profesaban, nacieron José Juan, José Mario e Isabela. En más de una ocasión, el compositor dejó en evidencia el orgullo y el amor que sentía por su pareja, con quien tenía una diferencia aproximadamente de 20 años. Este mismo amor era que profesaba por sus cuatro hijos, producto de otras tres relaciones anteriores. De hecho, el artista compartía en sus redes sociales su felicidad por poder compartir con toda su descendencia. La historia de amor entre Maren y Omar Gélez inició en 2011, con 10 años de noviazgo en los que consolidaron su relación. Luego, en febrero de 2021, la pareja decidió afianzar su amor y sellarlo en el altar, dando el sí acepto en un matrimonio con la bendición de Dios. Maren García compartía una hermosa relación con su pareja Omar Gélez, que era conocida por su dedicación a su familia que incluía a sus tres hijos. Sin embargo, llama bastante la atención una publicación que hizo unos días cuando Gélez cantó en Bogotá junto a Silvestre Dangón. En su publicación en la cuenta de Instagram, García pidió a Dios por felicidad, bendiciones y salud, deseando que este día estuviera lleno de grandes milagros. Hace unos días, y por el motivo del Día de la Madre, Gélez compuso una canción para las mujeres más importantes de su vida, su madre Hilda Suárez y su esposa Maren García. En medio de todo el dolor por la partida del cantautor, Maren García dejó un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram. Amor de mi vida entera, me dejaste sin ti, no tengo fuerzas, amor, te las llevaste todas. Público García junto a una fotografía del cantautor. Descanse en paz, Omar Gélez. Con esta historia nos despedimos en Entretenido TV. Muchas gracias por preferir informarte de la farándula nacional e internacional con nosotros. No olvides compartir este video con tus amigos, familiares y amigos. Quédate pegado a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nuestro contenido diario. Hasta pronto. ¡Gracias!